Oh, 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 oh rumba que sigue, sigue, zumba Que zumba el mumba Zumba que sigue, sigue, zumba que zumba el mumba Suelta el mumba en la pista Pa' que el hallar mueve ese Al candado le rompo ese Esto fue a petición, empezó la presión Atención, todo el mundo en posición ¡Masivo! ¡Masivo! Másivo, ¡Masivo! 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 Voy por ahí mami, voy por ahí La vida de vainilla vamos a destruir Toda la luna es buena que lo va a discutir Welcome to the remix Bumbayi Go Ey, watch out for this Ey, watch out for this Watch out for this Papa, watch out for this Watch out for this I did my dance lyrics Mash up the place, push you a nut for this Yo, mi nami's, number one panelist He can never twist, waistline can't resist Y es que me gusta el atrevido de las americanas Y como es que lucen la ropa de la nena en Europa Me gusta la candela fina de todas mis latinas Pero yo solo quiero una que me lleve la luna Flow, flow, pegajoso, pa' que se lo guayen Poco peligroso, para que se pase, soy monchoso Tu sobra de cañeta de batidora, pape, pape A mí me gusta la cocinta que hace La que no sepe señale, dale clase Estoy monchoso Tu sobra de cañeta de batidora, pape, pape Masivo Watch out for this Watch out for this Watch out for this Masivo Watch out for this Watch out for this Masivo Watch out for this Watch out for this I did my dance lyrics In my shop to place, push you a nut for this Yo me na' miss, no ma' one panelist Y gyal dama' twist, whiz, like ya' misis Voy por ahí, mami, voy por ahí La pita de baile la vamos a destruir Torana no me voy a arrancar, lo va a discutir, gyal Welcome to the raiment Bumbayi Watch out for this Watch out for this I did my dance lyrics Match out for this Match up for this I did my dance lyrics Mash up for this, push you a nut for this Yo me na' miss, no ma' one panelist Sound turn up in a de place, so mi glad se me in ya When good music a play, so mi glad se me in ya Kill any sound violates, so dem a go get murder Cal dem a bubble and a wine, so mi glad se me in ya